Tres jóvenes peregrinas que retornaban de Santa Catarina, Juquila, sufrieron un fatal atropellamiento en el libramiento Guadalupe Hinojosa, en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. Esmeralda de la Cruz Monterrosa, de 18 años, es la joven que perdió la vida, mientras que su hermanita Yadira, de 13 años, y su prima Yesenia resultaron lesionadas. La policía informó que el responsable del accidente huyó y abandonó la camioneta en la colonia Esquipulas. Las víctimas formaban parte de un grupo de peregrinos del pueblo del Palmarito, Puebla. Con información de MBM Televisión.